Ok, estamos listos. Nos quedamos con un solo público. El otro se nos fue. Vaya, vamos a ver, vamos a llamar a la parenca número uno, Fátima Iseco. Ay, Armando. De veras, hermano. Repitamos lo que se le hizo el quiebre. Ay, Armando, se durmió ahora. Ay, Dios mío. Ay, hasta el DJ está dormido. Ni porque tenemos dos DJs ahora, imagínense. Ay, Dios mío. Ok, vamos a comenzar. Vamos a llamar a la parenca número uno, Fátima Iseco. Voy a llamar a la parenca número uno, Fátima Iseco. Ok, ahora pasen a sus respectivos lugares por favor Recuerden que cuando una vez DJ, no se perdieron, DJ DJ Ok Cuando ustedes se sientan en esa silla Ustedes ya son públicos, ok Así que la siguiente pareja que venga Los va a saludar a ustedes ya como públicos Y cuando le digamos ¡Un aplauso público! ¡Una huella público! Así exactamente Cuando pasen y se sientan Ustedes ya son parte del público Segunda pareja, vamos a llamar a nada más y nada menos que Neldi Papi Chuga ¡Una huella público! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Vieron eso, verdad, jurado? ¿Lo vieron, verdad? Expliqué el recorrido, hija, que tenían que dar una segunda vuelta. Cuando no ponen atención, exacto, dije, van a dar una segunda vuelta, van a pasar allá con los DJs y a saludarlos. Luego van a venir, van a saludar al jurado de nuevo, luego van a tomar su asiento. No, ok, siguiente pareja. Nada más y nada menos que Johanna y Armando. Ok, Johanna y Armando, vamos a ver cómo se combinaron ellos. Armando con un estilo medio roquete. Y la Johanna muy elegante, muy pero muy preparada, maquillada al cien. Con un peinado como nunca le hemos visto. Y un traje muy ajustadito. Un hilo que se le nota hasta por favor. Ella es Johanna y Armando. Es Johanna con su llavero. Hasta ahorita no hemos visto ninguna pareja modelando, solo caminando. Vamos a ver los que vienen, qué tal lo hacen, porque hasta ahorita muy decepcionados. Ok, vamos a llamar a la... ¿Está listo el chico ya? Sí, va chico. Entonces, vamos a llamar a la cuarta pareja Bessy y Chico. Chico Francisco el Gordito. Ok, veamos. Vamos a ver si ellos sí modelan, porque nosotros no hemos visto ningún modelaje. Y el Bessy y el Chico. DJ. Ay, vea, 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 vea. Ya le hicieron el quiebre otra vez a estos DJs. Empezamos otra vez que estos DJs la encontran. Qué barbaridad de mí. Bueno, ahora sí vamos a presentarlo de nuevo. Ellos son Chico y Bessy, pareja número cuatro. Pasen por favor. Contingentes de Johanna y Armando. Ok, hasta el momento lo están haciendo mejor que otros partidos. Sí, están luciéndose con el jurado y con el público. ¡Vamos, el público, cómo lo recibe! ¡Vamos! Van por la segunda vuelta a saludar al DJ también, a presentarse con ellos. Luego desfilan, modelan, como caballero les tiene su brazo y pasan asos haciendo. Ok. Vamos a continuar con la quinta pareja. Y ellos son nada más y nada menos que el público se emociona porque decimos a La Diabla con Chistín. Muy elegante La Diabla, Chistín modelando con orgullo a su mujer. Una chica muy alta, elegante, delgada, negra y sensual. Ella es La Diabla, muy coqueta. Miren, miren, mirenla. Ella es La Diabla. Dice a la Fátima que le gusta más como mujer. ¡Qué raro! Vale, chica, allá atrás de José Acevedo. Allá está el otro asiento, quite eso que está ahí y se sienta con su respectiva pareja. Así como va el orden, la chica se sienta a la derecha, luego el hombre, chica, hombre, chica, hombre. Ok. Vamos a llamar a la siguiente pareja. Contrincante de Alejandra y Quilopareja número 6. Oh, Alejandra viene como una princesa. Con el título que ganó en febrero. Princesa del 4K. Con una corona de diamantes. Luciéndolo como todo, una personalidad de la alta realeza. Ella es la princesa Alejandra. Con su escolta, parece su guarura, el hilo. Con todo ese cuerpezazo que tiene, muy musculoso, muy fuerte, fortachón. Y cuidando a su pareja. Los jueces están tomando notas de todo eso, ¿verdad? Los jueces están tomando notas. ¿No escuchaba? No, no se escuchaba nada. No se escuchaba nada. ¿No veían? ¿Ah? No veían lo que usted decía. Ajá, no veían, tal vez, porque de escucharnos, pero escuchaba allá al fondo, sí. ¿Va que no hay excusa? Vaya. Entonces, los jueces están tomando notas de todo eso. Ahí desde ahí comenzamos con la de concentración. Ve. La titoquera viene. ¡Vaya, la titoquera! ¡Resucitó! Vaya, entonces vamos a llamar a la siguiente pareja. Nada más y nada menos que Odali y Julio. Odali y Julio. Recibimos a Odali con un vestido color morado lila. Julio con una camisa de siempre, unos pantalones jeans, unos jeans, en su pareja, muy elegante, muy bien combinada con Zafán y Cristóbal. Con un estilo para modelar como toda una profesional. Ella es Melisa Odalis. La gatita, no, la gatita Aguirre. Saludan al DJ, se presentan, dan la media vuelta y van a sus respectivos asientos. Melisa y Julio. Ok, ¿cómo ha cambiado? Tu abuela te ha enseñado a hacer TikTok también. En vivo ustedes. Vaya, vamos a llamar a la siguiente pareja. La pareja número ocho. Abby y Pei, que pasen por favor. Abby, que nos modela un vestido color negro con rojo. El rojo que significa pasión y el negro que es el color de piel de ella. El Spey, se presentan con el público, se presentan con el público y el jurado. Pasan y saludan también a los DJs, se presentan, dan su vuelta completita y pasan a su respectivo asiento. Ok. Ok. Pareja número nueve. Nayeli y Pojo, por favor, presentense, hagan su representación acá. Nayeli Pojo, ella es Nayeli, ella es Pojo. Ella es Nayeli, que luce un vestido color blanco con muy brillante y Pojo, que luce un pantalón jeans y camisa muy ajustada. El espojo, pasan a saludar a los DJs y luego pasan corriendo a los asientos. Ok. Pojo y Nayeli. Vamos a llamar a la décima pareja. La pareja del momento. Estamos hablando de nada más y nada menos que... Tía Nayeli con Henry. ¡Ay, mirenla! ¡Uy! Aquí sí se nota la pasión. ¡Aquí se nota la pasión! ¡Aquí se nota la pasión! ¡Aquí se nota la pasión! ¡Ajá! El hombre guía a la mujer, le da otra golpecita para que lo pueda ver todo el público. Le da su cargadita, pongo tapar la foto. Y la debo la esposa a su objetivo así. ¡Uh! Para más de tu vida. ¡Qué barbaridad! ¡Qué vergüenza! ¡Ustedes! ¡Qué barbaridad! Hasta para la foto. Pues ahora imagínense si ustedes no han hecho nada de eso. Ok. Vamos a llamar a la siguiente pareja. Hablamos nada más y nada menos Que No está